Aunque el idilio de amor entre Kevin y Natalia llegó a su fin, lo cierto es que luego de la gran final del desafío de 20 años, han sido varios los rumores que apuntan a una posible relación con el ganador de esta temporada de Guajira. Sin embargo, el desafiante en medio de una entrevista decidió aclarar esta información que tiene bastante confundidos a sus seguidores. Este dijo, no, la verdad somos muy buenos compañeros y tenemos una amistad. Me parece una niña muy linda, no creo que estemos en este momento. Agregó Kevin del desafío, dejando claro que su amistad impide que tengan un posible noviazgo. Seguidamente Johncito indagó sobre si habría otra mujer en su vida en este momento y ante la duda el ganador del desafío dejó claro que no. No, no me ha dado la oportunidad y no quiero ponerme en esas. En este momento estoy enfocado en lo que quiero, en lo que será Kevin después del desafío. En medio de la misma entrevista, tanto Guajira como Kevin confesaron que ambos llegaron a un acuerdo en el que el ganador le dará a Guajira máximo 200 millones de pesos luego de ser la clave para que sellara el triunfo como el mejor desafiante de esta temporada. Cabe resaltar que en principio Kevin le prometió 50 millones, pero para aquel entonces desconocía que el monto final de la competencia era 1.200. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.